No me beses que estoy Así que lo encontro como mi amor Y pensar en este cruel dolor Mucho tiempo ya llevo postrado En una cama, en un hospital Ya la ciencia me cae esa opción Nunca me hace malo, dicen que es mi mal No me beses que estoy Hoy enfermo No me beses que estoy Por favor Hace tiempo no cobro ni igual De pensar en este cruel dolor Mucho tiempo ya llevo postrado En la cama, en un hospital Ya la ciencia me va a desahuciar No me beses que estoy No me beses que estoy No me beses que estoy Hace tiempo no cobro ni igual No me beses que estoy No me beses que estoy El dueño de tu amor, para poder solucionar Ya no me cuento, no me vas a ver Hoy siento en el pecho, no me duele Me ando en el pecho, no me estoy viviendo No me quito moverme, llámame la cara Almecer, por favor